Hola, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo videíto. Y bueno, mis amigos, pues ya saben, en el video de hoy vamos a estar viendo una pequeña comparación acerca de los dos exploits, que son los únicos que están funcionando por ahora, que todas las personas utilizan, y que son el Wave y el Solara, que son de los más usados por ahora. Como ya saben, también Wave sacó su versión gratis y su versión de pago, y está siendo un desastre, gente. Así que vamos a hablar en este videíto acerca de eso. Espero que se queden, espero que dejen su like, espero que dejen su comentario, y bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar. Y bueno, gente, antes de comenzar este video lo hago a partir de una publicación, encuesta que hice en mi canal, donde bastantes de ustedes participaron, aunque bueno, no son muchos, pero son los que se detienen a leer la encuesta y reaccionar. Recuerden que normalmente estoy lanzando este tipo de encuestas para saber ustedes qué quieren ver o cuál cosa prefieren. Así que si están suscritos a mi canal, pueden estar viendo, bueno, el canalcito de comunidad de YouTube, y ahí pues van a poder encontrar todas estas respuestas. Pero bueno, gente, progresemos con el video. Y pues bueno, gente, ya iniciando, vamos a empezar hablando de el Wave, que ya saben que salió y sacó su versión gratis, entre muchas comillas, porque ya saben que hay, bueno, para tener la Key de la versión gratis, hay que saltar más o menos unos 6, 7 Lingversight, y ya saben que saltar uno, cada uno cuesta una hora. Si no lo tenemos gratis, o no tenemos algún tipo de suscripción, va a costar una hora. Lo cual hace imposible si no utilizamos Bypass, pero además de eso, se está baneando a las personas que utilizan Bypass para sacar la Key. Y además de eso, el Bypass no es 100% infalible, y pueden que en una oportunidad simplemente los conduzca a un paso o a una Key, que no es la indicada. Pero bueno, ese no es el mayor de los problemas de los usuarios de Wave Lite, como ya pues todos saben. Y es que ha salido el Wave, creo que con un 94% de progreso en cuanto a lo indetectable que pueden llegar a ser. Y amigos, la verdad esto me sorprende bastante, y yo la verdad también pensaba que este Wave iba a ser 100% indetectable si compraba la versión de pago, pues resulta que la gente le están llegando baneos por un día, y usando justamente la versión de pago que se supone que debería ser más indetectable, porque creo que tiene un 94% o algo así, escuché o había visto por ahí. Sin embargo, gente los están baneando por el uso de Wave, y vaya cosa sorprendente que muchos, muchos tiraron demasiada a... Bueno, le estaban tirando demasiada basura al exploit más malito o menos potente que tenemos, que es el Solara. Pero gente, a estas alturas, Solara no es tan mala opción, ya que, pues sí sabemos que no puede ejecutar todos los scripts, pero gente, a mí jamás, jamás, jamás me han baneado por Solara, tampoco he tenido que saltar 30.000 Liversites para conseguir el uso de Solara, y pues es como estamos actualmente, gente, las personas están muy enojadas, pero por otro lado, muchachos, ustedes deben entender que, bueno, yo solamente puedo defender las versiones gratuitas de estos archivos, y es porque, pues, gente, estamos usando hacks gratis, las personas ya hacen bastantes intentos como para conseguir hackear las cosas y darlas gratis. Si nos banean, si nos cae un bloqueo de cuenta, lo que sea, por usar un hack gratis, siempre debe ser responsabilidad de nosotros, responsabilidad de cada quien. A ninguno de ustedes se les está obligando a que ejecuten estos exploits en sus PCs, ni mucho menos en sus cuentas principales, ni yo, ni los de Wave, ni los de Solara les están diciendo en ningún momento que va a ser 100% indetectable. Eso sí, que yo sepa. Pero, gente, ahí tenemos los resultados. Hay gente utilizando Solara que aún no ha terminado de ser baneada. Hay gente utilizando la versión Premium o Premium de Wave y recibiendo baneos. Esto ya depende de cada quien, gente, es una situación bastante engorrosa en la que se encuentran en este momento esos desarrolladores. Y bueno, como dije en el último video, sigo firme y recomendando no comprar la versión Premium de Wave porque no está sirviendo de nada. Solamente, pues nos dieron un exploit que, bueno, efectivamente, es capaz de ejecutar más scripts para más juegos, con más funciones, más poderosos, eso sí, pero pues, al parecer, se está poniendo potente la detección en los hacks de Roblox. Así que, no se preocupen, muchachos, las detecciones no han sido directamente por los scripts, sino por los exploits. Están siendo detectados y, gente, solamente nos queda esperar. Ya saben que ambos exploits, si aún se quieren arriesgar o, bueno, si aún les interesa probar exploits o, en otro caso, pues, probar el Solara en el caso de que estén utilizando Wave o Wave en el caso de que estén utilizando Solara, son libres de hacer y los links los tienen en los comentarios. Espero, pues, que les haya gustado este video, que se suscriban y me dejen su comentario y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!